Vamos con Jesús Botello a seguir analizando, ahora con su pizarra táctica, esos detalles que, bueno, que solo Botello ve. Es Botello y que... Hombre, con la ayuda de Pellegrini yo creo que es más fácil siempre. Dale, Botello. Sí, bueno, sobre todo para llevar el bagaje de cómo ha sido el partido desde el punto de vista táctico. Hay dos conceptos, siempre y cuando se puede analizar un partido, el aspecto ofensivo y el aspecto defensivo. Lo que ocurre es que en el Betis se está encontrando el equilibrio entre los dos y eso es muy importante. Eso es un trabajo del entrenador, del cuerpo técnico, que se está viendo jornada a jornada. Por ejemplo, a la hora de atacar, el Betis sigue atacando con esa línea de tres medias puntas que intercambian posiciones constantemente, lo cual desequilibra al rival, sigue acompañando por los costados con los laterales ese juego ofensivo. Hoy, otra vez, Emerson ha estado muy profundo, además con esa agresividad tras pérdida. Y aquí está el primero de los dos conceptos, sobre todo a la hora de entender el equilibrio entre defensa y ataque. Y es que William Carvallo, en ese doble pivote, se puede permitir subir porque detrás está Guido Rodríguez. Al final es un doble pivote en el cual cada uno sabe cuál es su misión. Y en ese paso adelante de William Carvallo, por supuesto, aparece ya ese juego entre líneas, esa pared, ese juego asociativo, esa creatividad, que ante rivales como el Valladolid, muy compactos, pues hace que sea totalmente imposible perseguir muchas veces a los jugadores béticos. Y luego, el otro matiz. Tal vez no se aprecie por televisión, porque es muy complicado por el plano normalmente de la cámara, pero nuestro portero, Bravo, prácticamente está fuera del área en la mayor parte de los ataques del Betis. Eso, en primer lugar, dice mucho de esa implicación ofensiva del míster, de Pellegrini, de tener el balón el mayor tiempo posible en campo rival para, tras perder el esférico, poder recuperarlo en esa zona. Y luego, el momento en el que Bravo va ordenando siempre a la defensa bética, a Bartra, a Mandy, al propio Guido, a la hora de saber cómo posicionarse. En resumidas cuentas, Isidro, tácticamente un Betis muy reconocible en defensa y en ataques, pero siempre desde ese orden, desde ese equilibrio táctico. Bueno, se reía botelló con lo que yo le decía, con esos detalles con los que nos ilustra. ¿Qué dijiste de Carvalho al principio del partido? Si es que ha dado la clave, la tecla. Bueno, al final el Betis tiene estos jugadores que, si se unen y sobre todo tienen esa dirección desde el banquillo, tan apropiada para sus características, que es lo que decía Pellegrini, es muy sencillo para cualquier analista saber que Fekir tiene unas características, que Carvalho tiene otras, o el propio Canales. Y en el caso de William Carvalho, cuando vaya cogiendo confianza, lo decía el propio Mister, es un futbolista que se asocia y que llega a portería rival, ojalá con tanta suerte como hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!